Hola en esta presentación vamos a echar un vistazo a un proceso de cierre de dos pasos. En otras palabras, realizaremos el proceso de cierre utilizando dos entradas de diario. Hay un par de maneras diferentes en que podemos ver el proceso de cierre, cada una de ellas con pros y contras. El proceso de dos pasos es bueno porque nos permite ver los ingresos netos desglosados y cerrados directamente a la cuenta de capital, seguidos de cajones, que es similar a lo que vemos cuando realmente hacemos el estado de patrimonio, lo que significa que cuando hacemos el estado de patrimonio del propietario, comenzamos con el saldo inicial, y luego lo aumentamos por ingresos netos y lo disminuimos por cajones o dividendos. Debido a que este proceso es similar a ese proceso, a menudo es fácil de recordar, es el más fácil de recordar para mí en cualquier caso, así que echaremos un vistazo al proceso de cierre de dos pasos. Primero, nuestro objetivo una vez más, vamos a pasar del balance de prueba ajustado al balance de prueba posterior al cierre, es importante saber dónde nos encontramos en el proceso, estamos al final del proceso donde el proceso básicamente ha terminado, y nos estamos preparando para el próximo periodo de tiempo. Así que ya hemos ingresado todas las transacciones normales en el departamento de contabilidad, las facturas, las facturas y los cheques y otras cosas. Luego tenemos el balance de prueba no ajustado que pusimos en nuestra hoja de trabajo, nuestra hoja de trabajo de Justin, para luego generar las entradas del diario de ajuste para crear el saldo de prueba ajustado, que usamos para crear el balance de prueba con el que los estados financieros luego necesitamos configurar para el próximo periodo de tiempo, ahí es donde estamos. En el proceso de cierre. Nos estamos moviendo desde el balance de prueba ajustado, preparando nuestras cuentas para que se registren en el próximo periodo de tiempo. La forma en que lo hacemos es restablecer todas las cuentas temporales, todas las cuentas por debajo de la cuenta de capital. Así que recuerde que el balance de prueba ajustado es el mismo que el saldo de prueba posterior al cierre hasta bien, incluidos los activos y pasivos, y luego la sección de equidad diferirá nuestro caso. Tenemos un propietario único, por lo tanto, estamos hablando del capital del propietario. Y vemos que ha pasado de 68.820 a 740, a 800. Y, en esencia, se ha incrementado con toda esta información, todas las cuentas temporales debajo de esa cuenta de capital del propietario. Así que nuestro objetivo es hacer que todas estas cuentas vayan a cero para restablecerlas para que puedan comenzar desde cero y contar en el próximo periodo de tiempo. Y ponga esos saldos de cuenta en la cuenta de capital del propietario. Ahora, cuando vemos esto con un proceso de un solo paso, comenzamos los retiros y bajamos directamente. Pero si pensamos en cómo sucede esto en el estado de patrimonio del propietario, por lo general, tomamos el ingreso neto y lo agregamos a la cuenta de capital. Eso es lo que vamos a hacer. Primero, vamos a cerrar los gastos de ingresos de las cuentas de resultados. Y luego cerraremos ese 88.980 que resultará de cerrar esas cuentas a la cuenta de capital aquí de manera similar, como vemos en la declaración del patrimonio neto. Así que vamos a construir esto a medida que avanzamos. Vamos a comenzar con los ingresos. Podemos ver que los ingresos tienen un saldo acreedor. Vamos a comenzar con todas las cuentas del estado de resultados. Y, por supuesto, los ingresos son la primera cuenta de resultados. Podemos ver que tiene un saldo acreedor aquí. Por el hecho de que tiene paréntesis, vamos a hacer lo contrario para que baje. Simplemente vamos a hacer lo que sea necesario para que estas cuentas sean cero. Y luego veremos qué hacer una vez que lleguemos allí. Así que solo estamos construyendo nuestra entrada de diario. A medida que avanzamos, comenzaremos con un débito a los ingresos o ingresos o ventas, como sea que lo llamemos, dependiendo del tipo de negocio y de lo que decidieron llamar la cuenta de ingresos. Y lo debitaremos de lo contrario de lo que es para hacerlo bajar. Una vez que lo publicamos en nuestra hoja de trabajo, tenemos un crédito, y luego el débito lo reducirá a cero. Así que simplemente construiremos nuestra transacción a medida que avanzamos. Vamos a construir nuestras entradas de diario a medida que avanzamos. La segunda parte, por supuesto, será el gasto salarial, tiene un saldo deudor, vamos a hacer lo contrario para que baje. Así que lo contrario es, por supuesto, un crédito. Así que vamos a tomar el gasto salarial, vamos a acreditarlo por esos 195-870. Una vez que publiquemos eso, entonces tenemos el saldo de débito, seguido del crédito que reduce el total a cero, entonces vamos a continuar este proceso a continuación con los gastos de servicios públicos. Los gastos de servicios públicos, tener un saldo deudor, al igual que todos los gastos, este proceso se repetirá porque todas las cuentas de gastos tendrán saldos deudores, vamos a derribarlo haciendo lo contrario. Por lo tanto, vamos a crear otra pieza para nuestra entrada de diario, simplemente creando la entrada de diario a medida que avanzamos. Acreditando en este caso los gastos de servicios públicos para esos 40-375. Una vez que lo contabilicamos, tenemos el débito 42-375, el crédito 42-375 reduciendo el saldo a cero. A continuación, vamos a hacer el resto de todos juntos aquí. Son todos iguales. Así que tenemos suministros de seguro, depreciación, débito, 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 porque es un gasto de gastos de ventilación. Y, por lo tanto, vamos a derribarlos haciendo lo contrario a ellos. Así que aquí están los gastos que estamos agregando a nuestra entrada de diario. Es una entrada larga en el diario, pero solo la estamos construyendo a medida que avanzamos. Y si vemos esto uno al lado del otro, mientras lo publicamos, podemos ver por qué lo estamos haciendo y cómo vamos a construir esto. Así que vamos a poner un crédito a mil a dos gastos de seguro, un crédito a gastos de suministros dos mil nueve veinticinco, un crédito a depreciación de mil cien, y luego, si publicamos estos tres, eso hará lo que queremos que haga, cerrando esos saldos de cuentas a cero. Una vez que hacemos eso, hemos hecho lo que necesitábamos desde la primera de las dos entradas del diario, hemos cerrado todos los estados de resultados a cero. Pero estamos fuera de balance, estamos fuera de equilibrio aquí. Y tenemos que hacer algo para arreglar eso. ¿Qué estamos fuera de balance, adiós, estamos fuera de equilibrio por ingresos netos? Debido a que cerramos todas las cuentas de ingresos y gastos, dejándonos con ese monto de ingresos netos, necesitamos registrar en alguna parte. Si calculamos eso en la entrada del diario, podemos decir bueno, todos los débitos solo estoy sumando todos los débitos y volveré a esta entrada del diario que acabamos de hacer. Si solo sumamos todos los débitos, es, por supuesto, de trescientos treinta a doscientos cincuenta. Si sumamos todos los créditos, son doscientos cuarenta y tres doscientos setenta, dejando una diferencia de ochenta y ocho novecientos ochenta. Eso es entonces el ingreso neto. Y vamos a publicar eso para que sea crédito aquí, cuenta de capital. Así que aquí está nuestra primera de dos entradas completas en el diario, debitando los ingresos por lo que necesitemos hacer para que llegue a cero, acreditando todos los gastos de lo que necesitemos hacer para que llegue a cero. Y luego nos quedamos con este crédito de ochenta y ocho novecientos ochenta, que debería ser equivalente a los ingresos netos, que nos da una especie de cheque. Es equivalente al ingreso neto que habíamos contabilizado en el estado financiero antes del proceso de cierre. Es equivalente al ingreso neto que podría calcularse sobre el saldo de prueba ajustado, antes de cerrarlo. Entonces, si publicamos eso, entonces tenemos el crédito a las cuentas de capital. Así que obtuvimos el capital del propietario, y luego vamos a acreditarlo por esa cantidad. Y eso eleva el saldo a setecientos cuarenta y siete ochocientos. Ahora, esto debería tener sentido, debería ver el paralelo aquí o pensar en el paralelo aquí entre calcular el estado de patrimonio del propietario que comienza con la cuenta de capital inicial, luego aumenta por ingresos netos para llegar a los dos y luego disminuye por retiros que haremos la próxima vez para llegar a la cuenta de capital final. Aquí en lugar de hacerlo con más, y menos, lo estamos haciendo con débitos y créditos. Tenemos una cantidad inicial de seiscientos cincuenta y ocho ochocientos setenta, porque no incluye todas estas cosas, que en realidad son parte de la sección de patrimonio no incluida en la cuenta de capital. Hasta que hagamos este proceso, entonces lo aumentamos haciendo lo mismo con el crédito a un crédito, haciendo el desequilibrio setecientos cuarenta y siete ochocientos. Ahora, nos quedamos con una sola cuenta temporal, que es una cuenta de cajones, no una cuenta de estado de resultados, que no afecta el ingreso neto, pero uno que es temporal aumenta con el tiempo uno que necesita ser reiniciado al final del pedo de tiempo. Esa será nuestra segunda entrada en el diario. Es fácil porque es corto. Pero a menudo es confuso saber si los cajones tienen un saldo de débito o crédito. Si tiene el saldo de prueba frente a usted, es mucho más fácil porque podemos ver el saldo de prueba. Y podemos ver que esto va a ser un saldo deudor aquí porque no tiene paréntesis. Entonces, cada vez que pueda tener el saldo de prueba frente a usted, si está haciendo preguntas de opción múltiple y puede tener una malta, un balance de prueba simulado frente a usted, recomienda hacerlo. Pero, responderá muchas preguntas. Así que tenemos este 5,000, vamos a hacer lo contrario para que baje, lo cual es un crédito. Y todavía no tenemos el otro lado. Pero si solo construimos esto a medida que avanzamos, vamos a acreditar sorteos. Así que vamos a dar crédito a los retiros que reducirán el saldo de la cuenta, y luego la otra parte irá al capital. Y esto también debería parecer familiar. Si pensamos en la declaración de patrimonio del propietario, recuerde lo que sucedió. Comenzamos con el saldo inicial sin incluir toda esta información aquí. Lo aumentamos por el ingreso neto, que fue esta primera entrada en el diario. Y luego lo disminuimos por los cajones, que es la segunda entrada del diario. Y ese va a ser el mismo proceso que vemos en la declaración del patrimonio del propietario. Nos quedamos con 740 a 807 40 a 800. Y logramos nuestro objetivo de reducir a cero todas las cuentas temporales que ahora están listas para el próximo periodo de tiempo para comenzar a contar en cero, que 740 a 800. También se encuentra aquí en la declaración de patrimonio del propietario. Entonces, cuando veamos el saldo de prueba ajustado, tenga en cuenta que tendría que sumar todo esto para llegar a ese número final que 742 a 800 que vemos ahora en el saldo de prueba posterior al cierre. Así que ahora solo tenemos estos números aquí. Ahora, ¿por qué hemos reducido todo esto hasta ese número? Cuando vendemos la nota de la declaración de patrimonio del propietario, el proceso es muy similar. Tenemos el saldo inicial 658 20, este número aquí, el ingreso neto a las 8 9 en ese número allí, lo estamos aumentando menos menos los cajones 50 00, 50 00. Esa es la diferencia esta menos este 83 980. Así que nuestro saldo inicial aquí, más la diferencia que es el ingreso neto menos los cajones nos da nuestro número final 740 a 800. Eso es similar a lo que hicimos en nuestro proceso de cierre del saldo inicial más el ingreso neto menos los cajones que nos dieron el 740 a 807 40 a 800. Podemos tomar un poco unaите ni a thì, aunque qué es lo suficientemente? Podemos ayudar una vez. Podemosóstico es muy, es algo, como Back feels a los ekoscéntomas.